El chorizo es un embutido originario y típico de la península ibérica, extendido a América Latina. El más tradicional de los chorizos de Bolivia es el chiquisaqueño. En esta ocasión, el equipo de Punto Vida visitó la choricería 25 de Mayo en Sucre, ubicado en la calle Loa, esquina Ayacucho. La señora Sonia Costas, propietaria de este restaurante, tuvo la gentileza de mostrarnos la preparación de este exquisito plato. Este producto vengo preparando desde el 1990, estoy 27 años ya en el mercado, 4 años y medio aquí en el restaurante y 27 años en el mercado central. El chorizo es elaborado a base de carne de cerdo molida o picada, sazonado con diferentes especias. El chorizo chiquisaqueño se hace con la carne de nuestro lugar siempre, que es lado Monteagudo, Muyo Pampa. Es una carne especial que es criada con maíz. La carne es bien seleccionada, no tiene que ser carne de chanchos viejos, es una carne tiernita. Y de nosotros es la puro chanchito, no tiene ninguna otra clase de carne. Y se hace con condimento, ají natural y verdura natural. Y así también la lechuguita, el tomate, el locoto. Así es el plato chiquisaqueño. No tiene pan de mesita, lechuga, cebolla, tomate y locoto. Se puede pedir el plato solo con un chorizo o con tres. Los chorizos criollos se sirven generalmente en la capital antes del mediodía. El plato está en 30 bolivianos y 40 bolivianos. Consiste en tres chorizos. Tres chorizos y así también hay en sándwich. Sí, o sea a veces quieren probar de todo un poquito, entonces hay. Cuando visite Sucre, le recomendamos degustar de los chorizos chiquisaqueños y su paladar se lo agradecerá. Para Punto Vida, Rubén Cruz en el reporte y Marco Antonio Hurtado en las imágenes. ¡Gracias!